Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter Ciudad de México. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, admitió que el gobierno federal ve con, mucha preocupación, que pueda registrarse un enfrentamiento en la frontera norte, si la caravana de migrantes intenta ingresar a Estados Unidos de manera intempestiva. Sobre todo, dijo, por las acciones y discurso de, nuestro vecino del norte es extraordinariamente hostil, hacia la migración no documentada, aseguró en conferencia de prensa, tras anunciar una serie de ferias de empleos para nacionales y migrantes. ¿Qué es lo que no queremos? Es que la violencia sea la dinámica que se desarrolle de aquí en adelante ante la posible intención de ingresar a los Estados Unidos de forma también intempestiva y no ordenada, sabiendo además que las acciones y discurso de nuestro vecino del norte, es extraordinariamente hostil ante una población vulnerable, comentó. Feria de Empleos Navarrete dijo que el gobierno mexicano realizará acciones como la Feria de Empleos para evitar que pudiera ocurrir un incidente de proporciones mayores tratándose ya de una línea fronteriza en esta condición en específico. La STPS y el CCE pusieron a disposición de trabajadores nacionales y para la caravana migrante entre 7.000 y 10.000 empleos, siempre y cuando los migrantes regularicen su situación legal en el país. La primera Feria del Empleo se convocará en Guadalajara, Jalisco, y otra en Tijuana, Baja California, así una serie de módulos informáticos en la ruta que siguen los centroamericanos hacia Estados Unidos. El Universal, MME, 15 de noviembre de 18, DAW, calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 6 6 2 1 2 6 2 7 2 1 X resultados de la encuesta. Repórtanos por WhatsApp 6 6 3 1 1 X resultados de la vista.